Cuando hablamos de tortura, nos imaginamos golpes, rasguños, moretones y todo tipo de agresión física grave. Pero va más allá. Es todo acto que inflinge intencionadamente dolores o sufrimiento a una persona. En Nicaragua, la tortura mental es la especialidad de la casa. En las cárceles del país, se somete a tortura a más de 80 presos políticos, sin ver a sus familias, recibir llamadas, no entregarle sus medicinas. Y todas estas son algunas de las denuncias que la CIDH, Calid, Unión Europea, ONU, OEA, entre otras organizaciones, denuncian. Y es que la táctica orteguista de tortura ya no solo la sufren los presos políticos del país, sino los reos comunes, pues ya hay denuncias de organizaciones y de exreos comunes que han denunciado tratos crueles en todas las cárceles de Nicaragua, lo que deja en evidencia la falta de protección a los derechos humanos por parte de la dictadura. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos diga en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a no ser sometido a tortura, y la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 36, diga que nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Que la violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley, está claro que estas torturas no tendrán justicia, pues son ejecutadas por el dictador y su policía. Continuemos en la denuncia de los tratos crueles hacia los presos políticos de Nicaragua. Defendamos siempre los derechos humanos de cada uno de los nicaragüenses.